La idea de formar los humanoides viene desde antes de la raza humana incluso. Hemos visitado el planeta desde hace eones. Sí, estamos antes de que existiera la raza humana y antes de que existieran muchas razas antes de la raza humana en el planeta Tierra. Lo que me quiso decir es que tuvimos que adoptar forma humanoide para podernos adentrar en la raza humana. El nombre también nació por ciertas vertientes humanistas de algunos de los integrantes, sobre todo de los fundadores. Y bueno, humanoides no son necesariamente nosotros. Hay muchos humanoides durante toda la historia de la humanidad, tales como Nikola Tesla, Albert Einstein, y bueno, hay muchos otros que pueden buscar por ahí. A ver, la respuesta del público. Primero, miedo. Después extrañeza. Después... Exacto, después tripegan con el sci-fi rock. Y después... Fiesta, 8-bit. Sci-fi rock es el género que bautizamos para nuestro estilo de música. Es una mezcla de videojuegos, comida... Comics. Lo que me quiso decir es que condensamos muchas influencias que hemos percibido de la raza humana. Y bueno, estamos tratando de traducir en música todo lo que hemos aprendido de estudiar la humanidad. Bueno, y por eso es que estamos concentrando referencias de películas, referencias de musicales, referencias de diversos géneros, diversas vertientes artísticas. Y bueno, esto lo condensamos como sci-fi rock. En Twitter, arroba los humanoides. Piri, piri. En Facebook, en barra los humanoides. Piri, piri. Y en Google Plus, como los humanoides. Piri, piri. Recuerden que nuestro disco se puede conseguir enteramente gratis en la página www.loshumanoides.com. Está disponible para la descarga y también está disponible en edición física el CMYK. Si nos contactan a través de info arroba los humanoides punto com.